Ciudad de mis primeros sueños La niebla de tus serios Y el gusto del café Ciudad de mis primeros sueños Y solaré mi ciudad Donde yo encontré mi fe Ven, va, ven La niebla de tus recuerdos La niebla de tus serios Y el gusto del café Cuando lejos me encuentre de ti Llevada por la vida a tu hogar Otro aroma en el aire al oír Otro acento al hablar Añoro mi campiña feraz Mi música, mis calles, mi sol Tardes de ayer Voces de amor Que me hacen regresar Cuando lejos me encuentre de ti Llevada por la vida a tu hogar Otro aroma en el aire al oír Otro acento al hablar Añoro mi campiña feraz Mi música, mis calles, mi sol Tardes de ayer Voces de amor Que me hacen regresar Cuando lejos me encuentre de ti Llevada por la vida a tu hogar Llevada por la vida a tu hogar Otro aroma en el aire al oír Otro acento al hablar Añoro mi campiña feraz Mi música, mis calles, mi sol Tardes de ayer Voces de amor Que me hacen regresar Añoro mi campiña feraz La vida a tu hogar Gracias.